Hola, mis herranas están haciendo de comer, miren, están haciendo este sabroso caldito de pescado, sí, miren, ya casi está Luego, ¿cómo se hace el caldo de pescado? Muy fácil, mis herranas, miren A mí me gusta hacer así con verduritas, usted le puede usar, pero la verdad que usted quiera Ya sea apio, yo le he hecho zanahorias, le he hecho unas poquitas papas Y en vez de me gusta echarle calabazas y tomates picados, sí, cómo no, claro que sí Y cebollita picada, y los pescados, miren, las cabezas le dan muy muy buen sabor al caldo Así que me encanta así el pescadito, sí ¿De qué manera lo va haciendo? Sí, pues muy fácil, le pongo a citronar la cebolla Y después le he hecho rápidamente, como son estas verduras duras, el apio picadito Y la cebolla picadita, el apio picadito y la zanahoria picadito Lo tapo, lo dejo ahí citronar un poquito y después le he hecho lo demás Que sería el tomate y las papas Después ya el agüita y por último el pescado Y así es como nos queda Muy buen presión, espero que estén muy bien, les voy a estar al día, tarde o noche, según sea su ciudad Miren, estoy otra vez haciendo nuestro jugo, pero esta vez ya si no le eché, no le eché ni jicama ni le eché papaya, nomás le eché la piña, la manzana, el perejil, la, esta, ¿cómo se llama? las naranjas, el jugo de dos limones y dos, dos trocitos de agua y dos, dos trocitos de agua y 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 dos trocitos de agua. Y así es muy rápido, le eché, y miren qué rico, pero así le eché mucho este, un mazo entero de perejil, más que nada Y la piña entera, le eché una piña entera, como verán mis piñas, este, ya las enseñé en otros videos, no son tan grandes, son así medianitas, es la piña miel que se llama y bien rico que sabe y le digo, me he sentido más a gusto, con más fuerza, no sé cómo decirle, de energía, así haciendo ejercicio, recuerde que es bien importante tomar algo, comer y almorzar antes del ejercicio y que mejor que este sabroso juguito verde, Sí, sí señor, bueno, no vamos al ratito. Hola, mi señora, miren, les voy a enseñar las cositas que me acaban de traer ahorita que me cargué en internet, ya me estoy ahorita de cargar por las copias de las ventas de internet, como ahora están trayendo a domicilio, pues, me aproveché en mi internet para comprar estas cositas, miren. Esta es una, como cosmetiquera, pero sirve para los multiusos, pero principalmente, pues, aquí dicen, miren, es una cosmetiquera, yo la voy a usar para echar este, los cargadores y eso, de todo eso aquí, en bolsitas chiquitas, allá tengo, ya saben que tengamos audijo en mis cajitas y todo, en esta bolsita grandota, miren, me cabe aquí perfectamente. Y esta es otra, miren, esta muy bonita también, esta es de Snoopy, miren, está ahí un bonita, también tienes aquí su, como llaberito para abrirse, y es como inflable, miren, este sirve como para echar cositas para la playa, pero es cosmetiquera, inflable, para echar sus lentes de sol, o su, como se llaman, para que echen su, yo lo quiero para echar mi bloqueador solar, y para echar, y para echar mis lentes, miren, aquí, no le pasa nada, o echar también los fresquitos, los que les digo, que llevan su champú, llevan su crema, y todo eso, su gel antibacterial, aquí les caen, miren, para cuando abran las, este, abercas, o para ir a la playa, o algo, les sirve, pero de viaje también, miren, pero es principalmente para eso, miren, tiene su desinflable, como si fuera de, de los esos, que se ponen para, los flotines que le llaman, para el unido de las abercas, pero esta es para echar cositas, esta es otra bolsita, muy frutas, y esta es otra, miren, taran, esta es otra, otra bolsita también, miren, modelo dice ahí, también, para echar cositas, con metiquero, aquí este quiere echar colores, este puede echar colores, lápices, plumas, lo que quiere echar aquí, y, estas son, pues, para la cocina, miren, para echar, es, lavar trastos, trae su piedra, estos me gustan, estos en Waldo, creo que los mire también, y en Soriana, creo que también, estas fibras, que trae su piedra, para tallar las cazuelas, y trae este, miren, de, también, es como el tipo, el que compré, de esos, de, pues, es una fibra, pero más, este, más rasposita, como lija, y estos son más suavecitos, son esponjas, miren, normales, y este más delgadito, duran bastante, estas, y, en tantas, esta de famosa botella, miren, si, para que estés un ejercicio, me lo hicieras, miren, se abre así, taran, 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 una botella de piñas, con flores, muy bonita, miren, puede ser mi bebida favorita, y yo las trajo, unos que no le encargué para echar, ya saben, mis, este, jugos verdes, que estoy haciendo ya, ya empecé a usar, mis jugos, verdes, miren, aquí dice, bepa free, dice que es gratis, a mí me la vendieron, eh, que pasó, ah, jeje, jeje, y por último, pero no me da así, importante, me encargué estos, por aquí, para el cómodo, estoy enciendo estos hermosos mantelitos, miren, tiene unos salmangos muy hermosos, y me encantó el color, no, es que no mire cuántos trae, no dice la pieza, bueno, creo que trae cuatro, miren, es uno, el material está muy bonito, miren, es uno, dos, tres, cuatro, así son cuatro, cuatro mantelitos, miren, para poner aquí en el comedor, porque ya estoy empezando a decorar este color verde, ya estoy quitando el rojo, y estoy empezando a comprar casitas verdes, como verán, los huevos verdes, verdes también, lo que me queda de pastel, jeje, este pastel, ya no lo acabamos, y según yo estoy a dieta, voy a agarrar una rebanada muy delgada, porque yo no debo comer pasteles, por expectaciones, ya se va a acabar, ya no voy a comprar más pasteles, si es de mi marido que no trae más pasteles, los otros que le enseñan es Lucía, miren esta cartellita también, esta vistosa cartera, muy económica, miren, tiene para monedero, y tiene para echar los billetes, esta me gusta, para cuando vamos al mercadito o algo, así dejar la bolsa, y agarrar esta cartellita, y bueno, cuando trae todo el bolsón loco ahí cargando, más suerte, se tiene que desinfectar, y todo, donde quiera que vamos a las tiendas, así, como todo, como todo, como todo. Bueno, muchas gracias, hasta ahí con este videíto, cuídese mucho, Dios me lo bendice, nos vemos en un próximo video, bye. Voy a hacer mi, cambio de jugo para acá, me encanta ponerlo aquí, para más rato tomármelo, es lo que le iba a decir, que no lo tire, metelo al refrigerador, y ya se lo toma el rato, si le queda un juguito del video, que le hice de los jugos verdes, amarillos, por ahí tengo más videos de jugos verdes, si los quiere pasar a ver, por ahí chéquele, en el cual, le voy a dar las instrucciones, de cómo los estaba haciendo, pero aquí como ya sabemos, como lo que lleva la licuadora, o como les digo, si tienes el tractor de jugos, les recomiendo que ahí, lo haga, para más fácil y más rápido, en el canal, miren, adentro la cartera, tiene para guardar tarjetas, para fornear credencial, o la licencia, que tiene para, más tarjetas, miren, lo que tiene para guardar, unos billetitos, o algo, más que nada, mostró por los tarjeteros, miren, acá para echar los billetes, y acá para echar las monedas, o la llave, está chiquita, y está bien práctica, y la encargamos, todo eso lo descargué, en internet, en los grupos de las plantas, que tal en internet, y ahí si me ahorra, se ahorra uno en la vida, y ahora, ah, miren, mi historia no está grabando, se me hace, les digo que esta cartelita, me gusta porque, se abre, y tiene para, todas las, bueno, aquí tiene para la licencia, o para que eches, este es un, credencial de lector, no sé, acá tiene para tarjetas, ya abre, acá tiene para más tarjetas, o fotos, aquí para guardar, los guardaditos, acá para echar billetes, dólares y pesos, miren, y está bien práctica, y acá, pues para el monedero, monedas, o su llave, y ya, todo, ahora vamos a comprar, ya es sencillo, de tener toda la bolsata, y ya, y ya,